Música Bueno Ángeles, ¿están por viajar a Zapala para un encuentro de cerámica? Sí, estamos ahora el sábado que viene. ¿Cuántas chicas son las que viajan? No sabría decirte, pero somos un buen grupo, son bastantes. ¿Y cómo llegó esta invitación, cómo llegó este encuentro al que van a participar? En realidad la profesora, digamos un día, nos dijo que hay un encuentro de ceramistas en Zapala y nos invitó si queríamos ir y por eso estamos juntando plata para adquirir el tráfico y ir todos juntos. ¿Qué trabajos son los que van a presentar allá? La idea es llevar un muro y llevarlo a cabo con personas que por ahí algunas nunca hicieron cerámica y cosas así. ¿Cuánto hace que estudian cerámica? Yo hace tres años y hay gente que hace dos o hace uno, o este año recién empiezan. ¿Y vos cuánto hace que estudian? Hace tres años. Y decime, ¿qué te gusta hacer, no? Porque hay muchas cosas que te permiten hacer la cerámica. Sí, me gusta hacer esculturas, cacharros, cosas que le podés dar la forma que querés. ¿Y esto del viaje a Zapala? Está bueno, vamos a conocer gente nueva, cosas nuevas. Vamos a enseñar a otras personas a manejar la arcilla. Es una actividad linda, ¿no? Como para que otros chicos se copien y puedan también hacerlo. Sí, está bueno.